Se montaba en su nube, la suena, en su nube morada, cuando estaba bien chapeta, se la montaba toda hora, y por eso le digo, ya le ponía el maná, me ponía el maní, ya le ponía el maná, me ponía el maní. Se montaba en su nube, la suena, en su nube morada, cuando estaba bien chapeta, se la montaba toda hora, pero cuando amanecía, no se acordaba lo que hacía, que el pasile se pega, 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 se pega. Se montaba en su nube, la suena, en su nube morada, cuando estaba bien chapeta, se pega, se pega, se pega, se pega. ¡Vaya! Eso va Especánse de rotarle Especánse de decir Que yo sin pelear De pena me muero Oye, mírame esta obra Y usted espera firma, toca cola De gente le tira el viento Que se puede llevar el viento Ella salía en la noche Y le grisaba en la mañana Cuando el carácter con que estaba Pensaría con reproche Oye, mírame esta obra Y usted espera firma, toca cola Déjame de tiramiento ¡Que, que! ¡Vaya! ¡Vete que se pega! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la ensaya! ¡Vamos a la playa! ¡La llave de la minadito! ¡Y la monta de la caballito! ¡Vamos a la caballito! ¡Vamos a la caballito! ¡Que la última Coca-Cola De gente le tira el viento ¡Que puede llevar el viento! ¡Ándame, Paola! ¡Que la última Coca-Cola De gente le tira el viento! ¡Que puede llevar el viento! ¡Vamos! 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 Chocho, qué bonito está Mira, mira cómo va Esa chica que va allá Pero cómo, 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 cómo Chocho, qué bonito está Mira, mira cómo va Esa chica que va allá Pero mira, pero mira Mira que chocho bonito, mira que chocho bonito. El que tiene ella, compa, es la bala. Mira que estoy preparado y estoy aquí con el palo. Vamos a echarle a ella, compa, la comprará ya. ¿Cuánto le sale a la cama? ¿Cuánto le sale a la cama? ¿Cuánto le sale a la cama? Si, la. El vecino despertó. El vecino despertó. La risa era la que avantaba, en la cama se estrellaba, y ya no hay quien se cayó. Tal vez si no me perdona, de caramba se cayó. ¡Veo! 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 Por el inicio de un muerto rejudo, tú me buscaste en mi amor, te pediste ni siquiera, a que los meses se acueras, porque no hiciste eso, que tú me dijiste, por lo menos parecía, que era sincero. Me dejaste, como aquella esquina, esperando que contiena, aquella cita. ¡Veo! ¡Veo! Me dejaste, sin saber, roto el corazón. ¡Veo! 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 Buscarte el reemplazo, sin saber, ay, que me habías dejado, roto el corazón. ¡Veo! 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 ¡Veo!